¡Yay! ¿Qué pasa, Crash? ¿Qué tal? ¿Cómo estés? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a explicar los horarios, tanto de Twitch como de YouTube, ¿vale? Para que no os perdáis ningún tipo de contenido en ninguna parte. En YouTube estamos todos los días de dos vídeos, a las 2 y media y a las 10 y media, ¿vale? Hora española, PM, las 2. ¿Qué pasa? Hay veces que no llego a los horarios, ¿vale? Por tema de edite, porque el ordenador no da basto, el pobre, etcétera, etcétera. Entonces, igual llego un poquito tarde. En el caso de que llego un poquito tarde, aviso por Twitter. Siempre lo tenéis abajo en la descripción y os lo pondré por aquí también. Otra parte, Twitch. El stream siempre lo vamos a poner en horario de mañana. ¿Qué pasa? Que ahora tengo clases, ¿no? Porque estoy acabando la universidad y como sabéis los exámenes finales, etcétera, etcétera. Entonces, algunos días tengo clase. Si no puedo hacer stream o lo ponemos por la tarde, aviso por Twitter siempre. Pero por lo general siempre va a ser por la mañana, ¿de acuerdo? Por otro lado, el contenido que vamos a seguir subiendo en YouTube. Como estáis viendo, estamos haciendo el de D5 Master, ¿vale? El ROAD. Que eso es un contenido que se va a ir subiendo diariamente. Por lo menos uno de los vídeos va a ser siempre de eso. El otro vídeo puede ser como el top 3 de mejores picks en las diferentes roles, etcétera, etcétera. O vídeos un poquito más editados, un poquito diferentes. Pero la idea es mantener siempre por lo menos el contenido constante que sea el ROAD o otra serie que salga, etcétera, etcétera. Lo que no sé es, y dejadme en los comentarios si os apetecería que subiera otro tipo de juegos. Estoy ahora mismo en unas negociaciones con una empresa en la que es muy probable que consigamos hacer streaming de PlayerUnknown, streaming de otros juegos a muchísima calidad. Entonces, ese tipo de cosas las podríamos grabar y subirlas a YouTube también, como contenido diario, por así decirlo. Dejadme en los comentarios qué juegos os gustaría ver. Sobre todo Overwatch y PlayerUnknown creo que son los dos juegos que se podrían grabar perfectamente y que sería un muy buen contenido. Dejádmelo abajo en los comentarios. Lo dicho, gente, vídeos de YouTube dos y media y diez y media todos los días. Y en Twitch estamos de doce a, sabe Dios, mínimo cuatro horas. O sea, de doce a cuatro por lo menos siempre, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo y que os veamos por los diferentes YouTubers y por los diferentes streams, ¿vale? Los diferentes vídeos de YouTube y demás. Yo soy Tassel y me despido hasta el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo.